De corazón a corazón me sobran las palabras Pachateame Pablo ¿Cómo? Cacheteame Ahorita te cacheteo Gracias Y esto es la primicia verano 2022 Con los charlis de La Cumbia Y este tremendo éxito que lleva por título Me sobran las palabras Éxito de los charlis No hay más No hay más El resto Control C y Control B Nada más Nada más El resto Puedo besarte ahora Amor recorto del alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo Que hoy me gustas más Eres algo Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Te amo yo Te amo yo Y no escucho tu voz Te amo yo Y en tu lindos ojos Te amo yo Y no escucho tu voz Siento que te amo Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Te sobran las palabras Buena marido A la venta A la venta Ese marido Tranquilo Robli Y este es el éxito Que ya está en todas las redes sociales Que tú lo pides Tú lo cantas Me sobran las palabras No te me duermas La gente de Santa María De corazón a corazón Imitados pero nunca igualados Salud a la Mendoza Record Un saludito para su madre Ok Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con tu mirada Siento que te amo Que hoy me gustas más Es algo singular Que hoy me gustas más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Para mi esposa récord Me sobran las palabras Primero borraso canción El amor de Pablo Enrique Charly de la Gupia Buena Jefferson Feliz cumpleaños Saludito muy especial Saludito muy especial Para la Gio de Subieta Los Santos Mira Lat La T eyeshadow 해